El engaño de Morena. Y no, no nos referimos en esta ocasión a sus promesas incumplidas, a la simulación de sus cifras, ni el decir que son diferentes, cuando ellos mismos saben que surgieron de entre el fango lo dozo y pestilente del viejo PRI. Ellos lo abordaremos a detalle en otra ocasión. Lo que hoy llama la atención al interior de Morena en Aguascalientes es como los más recalcitrantes integrantes de ese partido político utilizan prácticas del pasado, de aquellos años, cuando Fernando Alférez recién dejaba el PRI y junto a Toño Ortega, arengaron a los ciudadanos para violentar la ley bajo el pretexto de rebelarse contra el servicio de agua recién privatizado. Corría el año de 1994. Hoy, casi 30 años después, no han refinado sus técnicas ni oxigenado sus luchas. Desde Morena han convocado el sábado a una marcha con la promesa de que quienes asistan les serán condonados sus recibos de agua. Tres décadas en la oposición y siguen tratando de engañar a la gente. Hasta el propio regidor por Morena, Luis Salazar, Luisito para los cuates y sus decenas de admiradoras, desnudó el engaño y lamentó que utilicen a la gente como carne de cañón, al tiempo que les advirtió que ese no es el camino. Pero si en Morena están sordos y ciegos, son necios y no entienden razones, afortunadamente los ciudadanos sí han aprendido de la historia y ya no se dejan engañar.